Tras los números que se han evidenciado en el último tiempo en la provincia de Loa y principalmente en Calama, sumado a la no saturación de los servicios de emergencia y a la baja ocupación de camas destinadas a pacientes con ventilación mecánica por COVID, es que el Ministerio de Salud anunció que la provincia de Loa, junto a Tocopilla y María Elena, caminarán a la fase 5 de apertura avanzada desde el próximo jueves 24 de marzo a partir de las 5 de la mañana, una etapa en la que la tierra de sol y cobre nunca había estado desde el inicio de esta pandemia. Esto tiene que ver principalmente con la eliminación de los aforos, si es que se cuenta con los pases de movilidad, esto es una noticia importante tanto para los lugares como el comercio, gimnasios, teatros y otros centros de entretención, sin embargo hace ahínco que se tiene que contar con el pase de movilidad, esto qué quiere decir, contar con sus vacunas y sus refuerzos respectivos y con eso se liberan ciertas actividades para la población, las personas que no cuentan con pase de movilidad y aún así participen de estas actividades, se vuelve a retomar los aforos de la etapa 4 que es lo que llamamos nosotros apertura inicial, por lo tanto si bien hay una apertura a toda la población a más actividades sin aforo, esta tiene que ser sí o sí con pase de movilidad. Pese a este cambio, las medidas de autocuidado siguen siendo importantes a la hora de compartir en lugares públicos, es decir, el uso de mascarillas en todo momento. El uso de mascarillas en todo momento, la constante ventilación de salas y habitaciones y el distanciamiento físico, mientras los especialistas en el control de la pandemia no indiquen lo contrario. Ya esto, la apertura avanzada no tiene nada que ver con la eliminación de la mascarilla, todo lo contrario, se mantienen estas medidas que son generales y además la vacunación, que es lo más importante. Manteniendo buenas coberturas de vacunas y disminuyendo el número de contagios que lamentablemente la provincia de Antofagasta no pudo acompañar a las otras provincias de la región, tiene que ver principalmente con el número de casos, por lo tanto, recordemos que todas las medidas son complementarias y unas felicitaciones también a estas dos provincias y a las comunas respectivas por este logro alcanzado. Junto con lo anterior, las reuniones en residencias particulares tendrán un máximo de 20 personas, pero en caso que todos porten con el pase de movilidad no tendrá restricción alguna. Las atenciones presenciales a público del comercio principalmente tampoco considerará aforo alguno. Mientras que los restaurantes, gimnasios o lugares de actividad física en espacios cerrados, se podrá asistir sin límites portando solo el pase de movilidad. Finalmente, en el caso de las actividades sin interacción entre asistentes que tengan o no infraestructura previa con butacas o bancas fijas, tampoco se pedirá el pase. Gracias. 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 Gracias.